Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo hasta nueva práctica con nuestros detectores con nuestro motor y en esta ocasión lo que vamos a hacer es el arranque y parada de un motor de tal manera que cuando detecte nuestro detector inductivo a tres hilos se arranque el motor permanezca arrancado hasta que el capacitivo detecte en el momento en ese momento pues parará nuestro motor vale para ello vamos a hacer tres circuitos o tres si tres diferentes circuitos a tres tensiones diferentes uno va a ser el circuito de mando a 24 voltios con el que vaya a funcionar con mis detectores y con mis relés el segundo va a ser a 230 voltios en el cual voy a controlar mi contactor la bobina y el tercero va a ser que ya lo tengo cableado mi circuito de fuerza para conectar con mi motor eléctrico que lo tengo ahí ya lo tengo conectado la entrada de tensión y la salida la entrada por los bornes de entrada del contactor y la salida hacia el motor no estoy poniendo una protección eléctrica que no lo dije en el anterior vídeo no estoy poniendo un guardamotor porque las pruebas van a ser muy cortitas y he verificado previamente el estado del motor que no haya sobrecargas y el motor está trabajando en vacío es que no tiene ninguna carga por lo tanto el disparo térmico de este motor es muy improbable y para para como le está el relé térmico de protección o el disyuntor el guardamotor actúa si él en la protección térmica me refiero no en la frente a cortocircuitos actúa si el motor tiene una sobrecarga continuada aquí no va a dar tiempo y por lo tanto por eso como me interesa más el concepto lo que sigáis los el diagrama eléctrico y demás no he puesto el disyuntor vale dicho esto vamos a empezar sin más dilación con nuestro nuestro esquema eléctrico acordaros arranca cuando detecta con el inductivo para cuando detecta con el capacito bueno y empezamos sin más dilación con nuestro cableado del circuito de mando os voy superponiendo como siempre el circuito en pantalla y os voy a ir marcando las conexiones que en este caso ya tenemos algunas hechas y otras voy a ir marcando la primera conexión son las alimentaciones estas dos conexiones que veis las alimentaciones de los detectores a tres hilos los detectores a tres los recuerdo sean del tipo que sea van a tener un positivo que va a ser el cable marrón un negativo que va a ser el cable azul y que van a servir para alimentar la electrónica de estos detectores su electrónica interna y por otra parte van a tener la salida cada uno del cable de señal entonces los cables que veis ahora mismo cableados y los vamos a seguir van por ejemplo voy a empezar por el positivo de la fuente que es este de aquí si os fijáis llega hasta el positivo del detector capacitivo y lo puenteamos al positivo del detector inductivo por lo tanto llevo positivos a los marrones y por otro lado el negativo de la fuente el negativo de la fuente lo he llevado al negativo al negativo del detector inductivo con eso esos dos detectores quedan alimentados ahora el detector inductivo os decía tiene que alimentar tiene que quedar en el momento que detecte tiene que hacer que el motor funcione de manera continuada aunque deje de detectar eso va a suponer que haya una realimentación de acuerdo una alimentación en el circuito entonces voy a empezar llevando la salida de este detector esa salida vamos a alimentar la bobina del relé que tiene que activarse lo veis en pantalla que es el k1 y el k1 es el correspondiente a este bornero de aquí luego la conexión va hacia el a1 del k1 esa conexión que veis a esta conexión que tenemos aquí pues nada hacemos esa conexión y la marcamos en nuestro circuito ahí tenemos esa conexión pero por otra parte y saliendo del positivo de que positivo de cualquiera vale tenemos el positivo aquí pero también acordaros puedo sacar el positivo del de aquí o puedo sacar el positivo de aquí todos ellos son el mismo positivo por lo tanto de cualquier positivo si os fijáis estoy llevando la alimentación al común al 11 del k1 vamos a hacer la realimentación del circuito 11 del k1 pues venga vamos a hacer de cualquier positivo y para eso voy a escoger pues el que tengo más cerquita para poder utilizar el cable de color rojo este es un positivo pues desde el positivo hasta el 11 del k1 pues venga lo llevamos hasta ahí y apretamos la prensa y ya tendríamos esa primera conexión si seguimos el circuito vemos que del 14 del normalmente abierto vamos al 11 del k 2 muy bien abrimos la prensa y ya se acaso vamos a abrir el circuito del k2 llegamos al 11 del k2 pues vamos a hacer ese puente siguiendo el circuito vosotros que estáis siguiendo también el diagrama del 14 del k1 normalmente abierto vamos al 11 del k2 muy bien abrimos la prensa 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 el Y salimos por el normalmente cerrado del K2, que va a ser el responsable de cortar el funcionamiento del motor al final. Cuando este se active, abrirá el circuito, desenergizará la bobina del K1 y, por lo tanto, caerá el contactor. Ya lo veréis, ¿de acuerdo? Luego del 12 del K2, del normalmente cerrado, tendremos que llegar a la bobina del relé del K1, ¿vale? Para cerrar el circuito de realimentación del 12 del K2 al A1 del relé del K1. Bueno, pues vamos a hacer ese puente, que ahora como tenemos ya colocadas estas bananas, pues lo hacemos, ese puente. Del 12 del K2 al A1 del K1. Con eso tenemos el circuito de realimentación, como veis en pantalla. Bien, por otra parte, tendré que alimentar el K2 de alguna manera. Y os decía, si el K2 es el responsable de parar nuestro motor, va a ser el responsable, cuando se detecte presencia con el capacitivo, era cuando debía activarse ese K2. ¿De acuerdo? Pues vamos a llevar el cable de señal, el cable de señal de nuestro capacitivo, como veis ahí, en nuestro capacitivo, a ver si puedo, lo llevaríamos al A1, a la bobina del K2, para que se active. ¿Lo veis? Y ya casi tenemos nuestro circuito de manda a 24 voltios. ¿Qué nos faltaría? Veis que los A2 de los dos relés están sin conectar. Tenemos que cerrar el circuito para que ellos se puedan energizar. ¿A dónde cerramos? Deberían ir conectados los dos a negativo. Por lo tanto, voy a conectarlos entre sí, ya que van los dos a negativo. Vamos a conectar el A2 del K1 y del K2 entre sí. Ahí tenemos el A2 del K2 con el A2 del K1. A ver que ahora vienen las frencillas. Ahí los tengo conectados, el A2 con el A2, y este iría a un negativo. ¿A qué negativo? Pues puedo llevarlo a la fuente o puedo llevarlo al negativo de cualquiera de los dos detectores. ¿De acuerdo? En este caso, como ya tengo dos aquí conectados, voy a llevármelo a la fuente directamente. Por lo tanto, unimos ese punto, ese A2, cualquiera. Me vale tanto este como este. Yo voy a hacerlo desde este y me lo llevo a la línea de negativos de mi fuente de alimentación. Todos estos puntos son el negativo. Correcto. Con eso ya tendría el circuito de 24 voltios cableado. ¿Lo veis? Lo fuimos marcando y ha quedado completo. Ahora pasaríamos al circuito de mando a 230 voltios. Es decir, ¿cómo alimentamos el contactor? Y esto no deja de ser lo mismo que habíamos hecho en la práctica anterior. Es decir, el K1 es el responsable de mantener el contactor activado. Por lo tanto, si ya tengo utilizado en el circuito de mando el primero de los contactos de SK1, pues voy a utilizar el segundo de los contactos, el normalmente abierto, como veis ahí en el diagrama, para alimentar la bobina. Por lo tanto, de la fase, que la voy a sacar de ahí, vamos a conectar la fase. Conecto la fase por aquí. Y esa fase debería entrar al contacto eléctrico del K1 al segundo, al común, al 21. Entra ahí, ¿de acuerdo? Voy a poner el destornillador, al 21. ¿Lo veis? Al 21 aquí. Cuando se active el K1, entrará en contacto el 21 con el 24. Por lo tanto, el 24 tiene que ser responsable de alimentar la bobina de este contactor. Luego, la fase la llevo desde el 24, la salida del segundo contacto del relé, al A1 de mi contactor. Vamos a hacer ese puente. El 24, el 24 del K1, me lo llevo a la entrada de alimentación, a la entrada de alimentación, de la bobina, perdón, del contactor, al A1. Ahí lo tenemos. Apretamos. Y ya casi lo tenemos. Nos faltaría cerrar el circuito de 230 voltios a neutro. Es decir, el A2 del contactor tendría que llevarlo a neutro. Es lo que vamos a hacer ahora mismo. Conecto el A2. El A2. Abre la prensilla. Abre la prensilla. Lo conecto. Y me lo llevo a la fuente a neutro. Y con eso terminaría la conexión del circuito de manda a 230 voltios. Y por último, vamos a repasar las conexiones ya en el circuito de fuerza. Entraríamos por alimentación a los bornes de entrada del contactor, el 135. Saldríamos por el 246 hacia nuestro motor trifásico de inducción. ¿Vale? Luego, ahora ya, todo esto, si está bien conectado, tendríamos que hacer la prueba de funcionamiento. Vamos a ello. Bueno, pues conectamos la red trifásica a nuestro motor. Siempre con mucho cuidado de no dejar cables al aire. Véis que no hay ninguna conexión al aire. No dejar cables cerca de la zona del motor, del giro del motor. Y entonces ahora vamos a enchufar la parte de mando. Vamos a enchufar nuestra fuente de alimentación. Y con eso tendríamos nuestro mando a 230 voltios y nuestro mando a 24 voltios. Por lo tanto, vamos a hacer que detecte el inductivo. Tendría que arrancar el motor y permanecer arrancado, aunque deje de detectar. Vamos a ello. Entra y veis que queda arrancado el motor. ¿Lo veis? En el momento que detecte el capacitivo, el motor se parará. ¿Habéis visto? Arranca con el inductivo, para con el capacitivo. Arranca con el inductivo, para con el capacitivo. ¿Lo veis? Bien fácil, ¿verdad? Ha sido un circuito bastante, o un montaje bastante sencillo, ¿eh? Arranca con el inductivo. Arranca con el inductivo, veis como ha entrado nuestro compactor y para con el capacitivo. Arranca con el circuito. ¿Lo veis? Muy bien. Pues, esto es todo. eso es todo este en este vídeo hemos terminado con el cableado hemos visto cómo se hace una realimentación en un circuito de mando pero no utilizando pulsadores ni interruptores sino utilizando detectores atrésidos de acuerdo bueno pues el próximo día seguimos un saludo y cualquier duda o cualquier cosa que tengáis ya sabéis dejarla aquí abajo hasta pronto y